El vientre, la pierna y ese brazo, vas a sanar, tú sabes que está viniendo el salto de mata, cambia eso y vas a tener a Dios de tu lado, si nos viene la indolencia muchas veces porque nosotros mismos estamos provocando eso, pídele que te sane y dile voy a servirte bien y vas a ver cómo te veí todo mejor, a ti, a tus hijos y a todos los que te vengan, levanta tu cabeza para atrás, dile Señor Jesús, dile Señor Jesús, me quiero volver a ti con todo mi corazón, perdóname Señor, mi dejadez, perdóname el abandono, mis preocupaciones estábamente Jesús, pero le quiero comerte primero, si tú quieres, sáname, sáname en el nombre de Jesús, de Jesús, recibe, 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 está el poder sobre ti, recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús, más, 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 Señor, ahora va por el brazo que te dolía eso, eso, por el brazo, solo cuida por el brazo que te dolía está atento eso, eso, saca todo Señor, de sus ovales, de sus brazos de sus piernas, todo y que cumpla lo que te prometió que cumpla, que cumpla, que el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús yo hago para demás, más, más, más más, más, rompe las cadenas rompe las santaduras, rompe todo el Señor, toda cadena, sea rompe, rompe rompe, 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 rompe rota, 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 rota rompe en el nombre de Jesús, ahora rey posa ahora cuidado aleluya patricia, tú ponte para el lado de ella que te doy eso Esa es por tensión Mira hacia adelante Hacia allá el salventilador Levanta tus manos al cielo Se te van a mover los tendones del cuello Dile Señor Fuerte Señor Dice tu palabra Vení a mí Los trabajados y cargados Yo os haré descansar Llévate Toda tensión Todo estrés Toda preocupación Sácala de mí Sácala de mí Estoy contagiando a mis hijos Y no quiero eso Sácala de mí Todo cambiará si me busco de corazón Libérala Señor Libérala Libérala Solo cuida la mano abajo La cintura Libérala Libérala Las manos abajo Libérala 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 En nombre de Jesús Se libre Libra de todo el corazón que viene de paz, la tensión que viene y vean al nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, gracias el Señor. De Jesús todo el cadena se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe. Se va toda la versión, todo el ser. ¡Wear! ¡Wear! El fondo de la misma, el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús. Eso, todo se va, se va, se va, se va. Gracias, Señor. Levanta su mano, se va. Levanta tu mano hacia el cielo. Levanta tu mano hacia el cielo. Y llévate todo lo que está atacando en mi cuello. Toda quemazón, todo ardor. Sácalo de mí, sácalo, 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 sácalo. En el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, más fuerte, más, 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 más. Arráncalo de su cuerpo, sácalo, fuera. Y le fuerte, 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 fuerte. La pichona está bien fuerte, bien fuerte. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Saca todo, todo, todo de su cuerpo. Sácalo en el nombre de Jesús, de Jesús. Arráncalo, arráncalo, gracias, mamá. Arráncalo, en el nombre de Jesús, aleluya. Sí, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Arráncalo. Es, 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 gracias, Jesús. Aleluya. Levanta tu mano, levanta tu mano hacia el cielo. Y le lleva todo lo que está atacando a mi salud. Recibe, 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 recibe eso, eso, eso. Saca todo de su cuerpo, todo. Y en el nombre de Jesús, sácalo, fuera. Ando, usted sirve, Señor Lo indica de su salud Que tenga buena vejez, Señor Sana completamente Sana completamente Sana completamente En el nombre de Cristo Jesús Gracias, Señor Aleluya ¿Qué le molesta a usted? Pon tu brazo así Acá, 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 aquí, acá Llega lo recto Llega lo recto Escucha lo que le voy a decir El poder lo activa su fe Con lo activa mi mano Si cree Todos los dolores se van a pasar En un instante Dile gracias a Jesús Tú sigues haciendo milagros Repita Tú sigues haciendo milagros Tú sigues haciendo maravillas Sana mi brazo Y todo dolor desaparece 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 Deja entrar la unción Sin miedo Ahí recibo Más Sin temer No hay de aquí temer Madre, le se está tocando Le se está tocando el Señor Y le recibo tu poder En el nombre de Jesús De Jesús De Jesús Señor Piste en su brazo Que pueda creer Señor En lo sobrenatural Que pueda creer Señor Y ver tu mano Señor En su cuerpo En el nombre de Jesús Ahora vamos a ver el oración ¿Qué es el que le permite? El dólar Ya está Ya está Verdad Gracias El nombre de Jesús Es Y ahí más recibe La moción Gracias. 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 Gracias, señor. Por tomar el sed. Solo deja pasar el polen. Déjalo pasar. Si no lo deja pasar no. Ahí va. A ver, sigue. Ya. 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 más fuerte, más y entró, y entró, eso, eso todo, no lo resista solo deja que fluya como río de agua viva, eso en el nombre de Jesús de Jesús recibe, eso más, más, más más, eso más vele de 60 ver esa luz, vele, vele vele, vele, vele vele, vele vele, vele vele, vele eso el miedo no te deja, solo ve ese miedo, no sé como puede ser esa luz, bien fuerte bien fuerte, bien fuerte, pero es chido eso, da más eso perdón de Dios gracias 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 y y y y y Limpia su sangre, limpia su sangre, con sed en el nombre del primo amado de su misa, su sangre limpia, 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 completamente, completamente, mira, mira su cuerpo, completamente, no te digo que Dios quiere sanarme, limpia todo por dentro, todo, todo, todo. Hasta ahora perfecta, Señor, un milagro visible, sobrenatural, que no se rinda, Señor, que gane la batalla, cuántos de nosotros hemos ganado batallas grandes, la leucemia abandona este libro, Señor, por amor a tu nombre, la leucemia deje su sangre para siempre, y él pueda ser un niño normal y sano, en el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, amén.